¿Qué es la nominación a los premios? Y bueno, pues estoy feliz de poder representar la música junto a los chicos que están nominados también, la música cristiana, así que contentos, felices. ¿Crees que te llevará la salud de la gente? Ay, no sé, mi hijo, ojalá sea el que el público quiera que lo gane, y obviamente, o sea, todos trabajamos, damos lo mejor de nosotros, para Dios, para bendecir a la gente, y el que tenga que llevarlo, que se lo lleve. Dime algo, ¿tú harías una colaboración con un artista secular? Yo, la única persona con la que siempre he soñado grabar es con Juan Luis Guerra, todavía no he pensado en nadie más, pero bueno, nunca me cierro a nada, Dios sabe todo. Hay personas que entienden que la música cristiana a veces se comercializa mucho, que es utilizada solamente para ganar dinero, ¿qué te opinas de eso? ¿La música cristiana? Bueno, yo, en mi caso, es un llamado, yo de verdad nunca quise grabar, nunca quise ser artista famosa, Dios me escogió para cantar canciones de esperanza, que bendicen a la gente, entiendo que quizás habrán personas que se meten en la comercialización bien fuerte, pero sobre todo, no importa, es una música que levanta, es una música que restaure, es necesaria, así que yo creo que todo el mundo es responsable de dar ante Dios las cuentas, y no creo que la música cristiana esté completamente comercializada, no lo creo. Gracias. 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 Gracias.